Estaban pidiendo explicaciones sobre fondos y específicamente qué pasaba, dónde estaba, cómo se podía acceder y qué estaba pasando con esa cifra dineraria específicamente. No habían tenido respuestas hasta hace algunos días. ¿Hubo un acercamiento de partes? Parece que sí. ¿Fue satisfactorio? Bueno, vamos a preguntárselo en este caso a representantes de ese colectivo de abogados independientes y autoconvocados. Están con nosotros Gabriel Luna y Laura Aguilar. Han tenido la amabilidad. Laura? Aguiar. Aguiar, perdón. Ahí está. Bien presentado entonces. Están con nosotros y han tenido la amabilidad de llegar hasta nuestro estudio. Bienvenidos, bienvenidas. Perdón por el cerro. No, por favor. Al contrario. ¿Ha sido satisfactoria la respuesta que han tenido? No, no, no. Nada. Nada de lo que se dijo. O sea que ayer tuvimos una convocatoria muy dada publicidad por el colegio, perdón, por la caja de abogados y procuradores. Entonces, por todos los medios se publica esta convocatoria con técnicos especialistas en la materia de la UBA. vinieron estas personas donde el único que hablan era como para darles una charla de la provisión social, de cómo se maneja la caja de abogados y procuradores y cómo es un sistema previsional, bueno, de los cuales como si éramos niños del secundario que dicen, bueno, miren la caja de previsión, existe y hace un panorama histórico que como se creó unas comparaciones con las otras cajas que hay, comparaciones con lo que empezó en una oportunidad allá en la guerra y demás, que cómo nace esto de la provisión social, pero... ¿Sobre el caso específico no? Sobre el caso no. O sea, evadieron, 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 hasta que alguien comienza, o una de las tantas que pregunto, yo digo, no, esto no es así. Y esto, contéstame esto, y bueno, hice arma. Había dos, un hombre y una mujer. Terminamos muy bien, o sea, muy amables ellos, pero no, es como que después me decían fuera de la reunión, nosotros no vinimos para lo que ustedes están reclamando. Era como para poner una cortina de humo nada más y decir, bueno, mirá, creo que era como para justificar de alguna manera lo que han hecho, su gestión. ¿Y hasta dónde puede escalar esto? Y bueno, yo diría que, bueno, he ahora hecho una nota, donde la vamos a firmar todos, los que puedan y los que quieran, hasta llegar un momento diciendo, mire, no nos ha satisfactorio esta situación, no nos ha hecho bien esto, vamos a seguir con esto hasta intervenirla a la caja. Pedirle la renuncia a ellos, pedir las elecciones, no hay ninguna satisfacción en cuanto a nuestros derechos y en cuanto a nuestros intereses. De pronto, lo único que conseguimos también por medio de la justicia, digo así porque vamos a la justicia con unas medidas preparatorias, tendientes a evadir cualquier otra situación que pueda llegar a postergarse, como medidas judiciales, como intervenciones, como toda otra acción judicial futura, diciendo, bueno, ya que no nos contestan, vamos a hacer la justicia. La justicia solamente nos presentaron en el balance, donde no surgen cosas netas que queremos ver. Lo que sí es, el balance es muy largo, donde concretamente dicen, hay una entrada de dinero que en el último balance, junio creo del 2021 a junio del 2022, hay un monto que entraron de 4.900 millones de dólares, pesos más y menos pasa más, y invertieron en, esos son aportes de los activos, esos 4 millones, y se invirtieron, o sea, se pagaron jubilaciones de los pasivos, nada más que 2.900.000 pesos. Esa diferencia es la que ellos van comenzando a invertir en títulos valores, que aparentemente, aparentemente no es cierto, donde se han invertido esos 45 millones de dólares, o 48 millones de dólares, donde se han invertido en títulos valores, donde, bueno, no aparecen dónde están, cómo están, no hay explicaciones. No hay explicaciones. Concretamente, nosotros llegamos, agotamos todas las vías, tanto judicial, extrajudicial, para lograr un objetivo claro, que nos expliquen, y que nos pongan blanco sobre negro, cuál es la situación concreta de la caja. Nos dicen que tienen una estructura de fondos de 48 millones de dólares, después nos dicen que son 45, después nos dicen que han comprado por 22 o 26 millones de dólares, compraron acciones, títulos a 2030 y a 2050, pero concretamente la necesidad y el ahora del afiliado a la caja, es solucionar el tema de los apremios. Nos están apremiando de una manera, cuando ellos mismos manifiestan que tienen plazos fijos, que tienen un fondo de reservas que le permite sostener la situación, pasividad activo, por el término de 10 meses. O sea, todo un marco que se contrapone a la situación que nos coloca actualmente a los afiliados, que exigirnos y convocarnos a una cuestión judicial en algo que nosotros queremos hacer frente a los aportes, pero en formas adecuadas. Gabriel, ¿cuánta gente está apremiada? Y estimativamente nosotros, el grupo de independientes de las cinco jurisdicciones, somos 1.700 personas, pero estimamos que por arriba... Que todos tienen esta situación de apremio. No, 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 no tantos. Pero particularmente divididos... Yo no, por ejemplo. Yo no, yo soy la menos indicada en que debo o no me deben y con otras posibilidades. Pero, perdón... En distintas jurisdicciones. Claro, sí hay gente que no debería ser, y te explico por qué. Ayer conocí, y debido a un tenso estudio y consultando otros parámetros, lo que yo te explicaba, las diferencias de eso, entonces, como es un sistema de reparto el que tenemos, ¿para qué invertirlo? Deberíamos hacer la reserva, que cuando se habló del sistema este de que vamos a tener que reservar, la caja nuestra ha optado por 10 sueldos de los jubilados. Entonces, esa diferencia deberían o dársela a los jubilados, que en este momento tendrían que estar ganando el doble, están ganando ahora en diciembre 80.000 pesos. Entonces, tendrían que hacer 160.000 pesos, que más o menos en este momento podrían vivir, porque después de una trayectoria de 30 años, se vuelven pobres, ¿no? O decir, bueno, colegas, vamos a reducir los aportes. Entonces, o invertirlos, también darlos como préstamos para que hagan con un interés, y la rueda se sigue. Lo que pasa es que ellos hacen hincapié a lo que dice la ley, y digo esto, no me consta, pero digo esto, que creo que lo sabemos todos, o sea, hacen lo que dice la ley. La ley le permite invertir en eso, en títulos. La ley dice, mire, lo que sobra vamos a invertirlo en, tienen que invertirlo en títulos valores. Pero, sabemos que es con un interés, con un interés, pero bueno, y también con una, que no me consta, vuelvo a repetir, una comisión. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende claramente. Y esa comisión... Se nos termina el tiempo. Así que, por favor, lo que sí voy a decirles es, vamos a seguir de cerca el tema, pero bueno, espero que haya algún tipo de respuesta, cuando la tengan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por atendernos. Por favor.